Bueno, como sabéis, ya en el final del tiempo del año pasado me detectaron unos problemas en la arteria y bueno, pues tuve que ir a un cardiólogo a Barcelona y bueno, pues gracias a Dios me dejó seguir jugando con unas revisiones cada cuatro meses, cinco meses y bueno, pues en la última revisión que tuve pues había aumentado un poco y eso es lo que, si ya estaba digamos en el límite, pues haber aumentado pues ya ya no me dejaba jugar más. Como sabéis, como buen tablo que soy cabezón, pues me tienen que prohibir las cosas y bueno, pues me las prohibió y bueno, creo que lo que más me jode, dejar de jugar a fútbol porque lo he hecho toda mi vida y me encanta este deporte. Yo creo, pero bueno, pensándolo fríamente también al final me da cuenta que ha sido lo mejor. Creo que solo ver a toda plantilla aquí, mi familia, los amigos, mágico, pues te das cuenta de que de la gente que te quiere y que a veces hay cosas más importantes que el fútbol entonces bueno, yo con esta decisión, aunque me joda dejar al equipo porque creo que este año se van a hacer cosas y se van a hacer cosas muy bonitas y me hubiera gustado estar ayudando desde dentro del campo pero bueno, ellos salen desde el primer momento que me tiempan lo que quieran que voy a ayudarles a conseguir el mismo objetivo que tenemos todos.